Neumann N4 a estrenar, nos está llegando hoy Incluye su programa Cerato Va a traer este maravilloso audífono Neumann Cuatro canales Para que me coloquen a entrar de plato Me perdonan, pero ni he trabajado nunca con Cerato Primera vez, ni he trabajado con esta unidad Me está llegando hoy, estoy aprendiendo junto a ustedes con esto Solo quería enseñárselo Micrófono, tiene su... Agudo, bajo Dos entradas, micrófono, el máster independiente PC, PC, Input, que si son las salidas Audífono, audífono, minijack, plus normal, normal, scratch Bueno, sería una función que habría que ver cómo funciona Sus salidas aquí atrás son balanceadas Como lo tengo yo ahorita con... Con RCA, la entrada para plato como les comenté Y otras entradas que tiene ahí auxiliares Porque funciona también como un mezclador independiente Si quisiera tener otra adicional Que ya con este equipo no creo que se pueda requerir un... Más Bueno Espero que les guste El mejor precio del mercado Y lo vamos a vender solo O con este maravilloso producto Neumann también Bueno Queda de ustedes 0416 641 6411 0414 419 2543 A la orden Miguel Agarrero ¿Alguna de los balanceados? La 513 4X A la orden Miguel Agarrero ¿A la orden Miguel Agarrero? Soy vol став groups Qué bonita no hay eso este botón bueno no sé aquí la arranca del principio hay que cambiar las capas el key el crash la velocidad aquí también puede empezar a este no sé, averiguaremos se le caen a las plantillas que las venden las plantillas ¿viste? ¿viste? Para escuchar la canción El volumen potenciómetro para monitor, máster, indicador El volumen potenciómetro para monitor, máster, indicador El volumen potenciómetro para monitor, máster, indicador